Miren, a volte la misión, a volte la misión, miren, miren, a volte, a volte, a volte, a volte la misión. Vámonos pa Japón, vamos a robar toda la China que hay allá. Digo verdad que es en China. Vaya, vamos a decirme que eramos en China, vamos a decir, ojalá que pase por yo, no sé, apuesto que va, apuesto que va a pasar mejor ahora. Vamos a ir pasando para que nos esticcan igual. De verdad, ay no viajamos, ¿por qué se saben de verdad? Mira, ya te mordas, por cuánto? Sí, ¿qué estabas diciéndote loco? Sí, yo, yo, si no roban que le da musaje, tengo. Mira, ya roban un culo. Mira loco así. Los mejores vaynas están a mosquito, búscale el mosquito, búscale el mosquito. No, pero míralo ahí. Moquito. mosquitos si no lo han visto mejor ahí arriba y está pintado y toda la vaina espérate en que mecho nos vamos a poner es como una que tiene un chinchinchin difícil vamos a ponerle la de loco porque me ha puesto que el gato esperate que el gato se ve de lado mira aquí no, no, si estamos entendiendo entendemos completamente que lo que? ah ya ya vamos a vigilarlo esperate, esperate así que se está odiando papá me voy a rayar con los naranjos déjame poner todos los aviones para que te ayude ya quítalo, déjame ver déjame ver las menciones que quedan destruí rumbarderos, tropederos para destruir estos aviones que están por las orillas para que no me ven que ellos tiran de espalda ellos son espalderos ellos están como nosotros tienen un cullín atrás y botan mucha mierda lo malo es que esa vaina aquí es demás de la puerta si es verdad lo que me es abajo 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 donde este loto te voy a quemar a ti también también te quemé a ti me lo que tu dices yo soy un principiante señores que no me lo creen no me lo creen yo soy un principiante ya no sabes Oye, ¿dónde están la gente? ¿Qué quiero más gente? Oh, míralo allá. Ese cuadrito volteado que tuve ahí. Son aranzas. Eso es lo que tienes que tumbar. Cuidado que dejan que tumban a ti. Cuidado que eso no va a pasar un vuelco ahorita, ¿no? Aquí tengo ojos atrás. Atrás de ti los otros. Uy, pues esta gente, ¿y estos viejos, eh? Esos son vainas, amigo tuyo. Ah, yo pensaba creándole esos otros. No, tienen vainitas verdes a los lados. Sigo arriba. Se fue, se fue. Es verdad, son súper calientes. Son súper calientes, sino que... Vaina se calienta en la metrallita. Y dejan de tirar. Como que ni se se acaba en la bala. Pues, pues yo quiero gente y esta gente no sale. ¿Y los barcos de ellos dónde están? Ellos no tienen barco por el momento. Fue la última misión que yo jugué. Yo se lo hago vainas y se lo ve a todos. Diablo, pues un sicario que me está ayudando. Uy, de diablo. Bueno, ni yo. Y este... Y eso que yo no le mejoró la habilidad a ellos. Mi combate. Tiene que, tiene que mejorar, será porque es tan duro tú. Es que es un saco cuarto que es que da. Mira yo... Úndelo, úndelo. Tú vas para abajo. Yo lo voy a que pasa por aquí. No lo he regreso. Tranquilo. Que lo vamos a esperar con la mano abierta. Y es por las alas abiertas. Hay par de pesos y nos va a tener que llegar. ¿Qué? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué fue? ¿Qué están dando? ¡Apunta! ¡Apunta! ¿Qué fue? ¿Qué yo comí? ¡El diablo! ¡Eso es talero! ¡Míralo ahí ya! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Se van a explotar el avión! ¡Ay! Ya me le dieron un chino ahí. ¿Qué es lo que hizo ese loco? Sí, qué dale. Y si yo llego allá, tú sabes que va a haber problemas. Wey señores, yo soy un principiante, mira cómo estoy jugando. Tú viste que te lo dije, que van a servir las mejores. Hoy tu hijo se estaba riendo y todo, y mira uno, no está serio. ¿Tú ves? ¿No ves nada? Te lo dije. Tú dos son esas vainas negras que están tirando los balcos. Son amigos tuyos, pero como quieras te dan. ¡Diablo! Ah, porque el avión explota cerca de mí y me dan. Ya lo sabes. Es porque me han bajado par ya. Esto es bueno más porque no es más realita. Si te explotas una de esas vainas en la vida real, el avión te lo dejan doblado. Papá, regresa para atrás, te van a explotar el avión. Yo bajo el agua. ¿Yo puedo bajar el agua? Oh, claro. Tú sabes que te van a morir, pero tú puedes bajar. No, está bien. Déjame vivo, que vivo yo a ti bien. Ah, más allá de lo prohibido. Tú, tú, disparame, pero... Uy, pero no se vayan a su madre. Míralo allá. Ya fui, ya te fui. No, 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 no. Un tiger. Ah, por dos, que tú estabas tirando. Tuviste tú esa bomba que estabas tirando. Un tiger. Hay que irte a guiarlo entonces. Ahí se volará ese. Lo van a tumbar ese, wey. Así que, ¿cómo tú mandalo a regresar o para la base de atrás? Que guada, eh. Mierda, mírase. Lo van a matar ese, ya. En realidad, me amé. Y yo tengo bajas. Lamentablemente eso no es posible. Hay que irte a dar, hay que irte a dar. Ahí está, naranjita, que estuvo por allá. Al lado de ellos. Qué rico, hermano. Y un mosquito, ¿por dónde está? Qué rico, hermano. Qué rico, hermano. Qué rico, hermano. Qué rico. A los que están lejos. Que están solitos. Que no tenés ni... Ni una ayuda. Que ellos no más hacen que... Tira algo a ver. Qué va a ser. Qué va a ser. Qué va a ser. Está loco, eh. Me real para ya. Me voy a dar hasta descargar. ¿Cuánto es? Ay, cállate la boca, nena. Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar. Le voy a dar, le voy a dar. A abajo. No queremos gente arriba. Lo único que tiene que estar arriba son... Edio. Después... Más nada, le. Ay. Hablo. Ya, mi loco. Muerto. Pero si yo sigo midiendo, me he llevado a donde está. Ya lo sabes. Tú sabes cuántas. No cuentes con los centímetros que tú te llevabas conmigo. Estos centímetros te hubieras matado. Quedo caliente. Caliente demasiada el motor. Eh, ¿ponde va? Papá, las mitralletas, las mitralletas. Estás caliente las mitralletas, loco. Puedo hacerse esfríe. Diablo, fríete. Ahí. Ya, bro. Lo partiendo, güey. Papá. No, ajá. Ahora sí, a punto. Bien. Güey, lo que este video va... Y este video va para YouTube, sin relajar. ¿Eh? Este video va para YouTube. ¿Y por dónde, hermano? Yo pensaba que iba para mi casa. No. Este en tu casa. Ja, ja, ja. Ah, ya yo supongo que va. Para la memoria del celular. Y de ahí para YouTube. ¿Cómo que tú le das a mi amigo y después? ¿Quieres dar a mi amigo y eso? ¿Cuál es tu vida? Ya, estábate. Ya, ya. Qué rápido. ¿Tú que tú querías? Yo quería durar como más porque me gustó el juego. Estoy en bralla. Juega tú. Le tocó el tono de bralla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lo que tú le das a mi amigo. Pues yo te lo voy a pedir, hermano. Pero cuando yo crea el mío, yo te lo voy a pedir el video. ¿Hay un canal? ¿Hay un canal? ¿Sí? Hay un canal. No, lo único que yo quiero es créame uno Esto va a ser rápido, que el video tiene más de... ¡Mierda! ¿Cómo que? Tiene más de 11 minutos el video Hey, tú sabes el poder de la edición Armando tiene más de 11 minutos el video Tú sabes lo que hay que usar, el poder de la edición Y eso va a quitar el video Con señores, semillas Ustedes tienen más de... Blog, sin mora Se muevan con alguna cosa buena Papa, pero... ¿Qué tú estás recomendando? Ellos te van a pagar Ellos te van a pagar por todo eso y eso Mierda, pues eso es gente ajena Y diga que ellos no tenían aviones De ahí está Semillas Que se joda Y diga que quedó vivo Usted